Entonces para llegar a esta zona de aquí arriba, vamos a partir desde el punto de gracia de la iglesia del brote y vais a seguir el camino que he seguido hasta llegar aquí. Y ya está. Vale, aquí nos invade el cornamentado. No sé en qué momento... Vale, nos lo cargamos. Nos da su arma y también nos da toda su set de armadura. Vale. 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 Aquí hay un objeto. Vale, me voy a poner lo de gato. Pata de ave de cuatro dedos por tres, bueno tampoco es que sea un objeto que rente mucho. Pata de ave de cuatro dedos. Pata de ave de cuatro dedos. Vale, aquí llegamos a este ascensor. Todavía tendríamos por ahí otro camino, pero este ascensor es un ascensor secreto que nos sube a esta plataforma aquí arriba. Vale, y aquí tenemos un punto guardado que antes no teníamos. Vale. Entonces fijaros, ahí tenemos un golem arquero. Vale, aquí tenemos el ascensor. Ahí tenemos el árbol, ahí está la iglesia del Brode. Vale. Y vamos a cargarnos al golem arquero que está ahí, o por lo menos también se puede intentar evitar de alguna manera. Porque el tío nos va a lanzar flechas. Vale, nos va a atacar perros también. Vale, voy a intentar llegar a él. Creo que no puedo llegar, eh. Creo que tengo que pasar de él. No puedo subir ahí. Pues sí, a lo mejor por aquí sí puedo. Sí, aquí podemos. Vamos a atacarle. Va, me ha matado. No me he dado cuenta que estaba en un poder guarroso. Vale. Vale, vamos a por el arquero. Vale. Vamos a perché hubiera bastante escribido. Vale. Vale, vamos a ver ahora. Vale, vamos a verно. Es de coña, tío. Es de coña, tío. Es de coña, tío. Es de coña, tío. No le doy, tío. No le estoy dando. ¿Pero qué es esta mierda? Vale, ahora sí le he matado. Vale, entonces se supone que por aquí... Bajamos hasta otra zona. Vale, esta zona antes no podíamos llegar de ninguna otra manera. Vale. 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 No puedo bajar. Vale. Entonces aquí. Ojo, ojo. Vale. Estoy una bestia de estas. Y no me he traído... Vale. He hecho el canelo. ¿Por qué no me he traído la... La invocación, tío. Vale. ¿Por qué la tenía quitada, tío? Vale. 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 ¡No le va! Ah, vale, aquí he invocado unos pollos guarros de esos y no me da cuenta. Ah, vale, aquí he invocado. No me ha visto. Esas son mis almas. ¿Por qué me las esconden? No. 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde está? No le veo Que le había puto perdido, tío ¡Gracias! ¿Dónde está? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Toma! Vale, aquí nos enfrentamos a esta segunda bestia divina Ahora ya no tengo caballo, tío Pero aquí deberían haber puesto algún puntillo de guardado, ¿no? Vale, porque ahora puedo acceder a esta zona de aquí que antes no podíamos Desde aquí Pero antes quiero explorar, quiero explorar todo esto A ver si me ha dejado algo Parece que no, ¿no? Vale Vale, realmente estamos aquí ¡Gracias! 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 Vale, voy a intentar llegar a la otra zona de ahí Estoy mirando para no caerme Vale Vale, coger carrerilla Vale Y aquí no tengo punto de guardado tampoco Ojo, hay un guerrero ahí Pero no tengo punto de guardado por aquí ni nada Me parece una putada, ¿eh? Vale Y aquí es nada Abre Deань El Black Sol Pol Y Más Vale, estoy buscando un punto guardado, pero veo que no hay. Entonces para enfrentarme a este enemigo, que están ahí, lo suyo sería volver al punto de gracia y recuperarme. Vale, vamos a hacerlo. Voy a volver al punto de gracia de aquí. Vale, el arquero revive. Vale, desde aquí ya no me da. Es el punto este, yo creo que la bestia esa ya no saldrá más. Esta me la he cargado. Me quedé bien caballero. Vamos a ver quién es este caballero. Ojo, que me esquiva. Vale, pues era un caballero de mierda. Pensaba yo que era más poderoso el tío. Es un mierdillas. Vale. 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 Tampoco tiene mucho sentido que después de un boss te pongan un 쪽ero muy duro. pero no hay nada más aquí vale, yo me esperaba que habría algo más pues vemos que no hay nada más pero a mí esto me resulta un poco sospechoso no hay nada más no hay nada más no hay nada más vale, de momento no he encontrado nada más aquí, no sé si habrá que hacer algo con esta estatua en teoría parece que sí, no? porque justo estamos aquí arriba a ver no hay nada más pero claro, aquí no se puede bajar vale, hay un hipopótamo de esos ahí se tiene que poder ah, mira esto no lo había visto yo no, hombre qué hago? me he equivocado anda un trolete vale, aquí saldré donde está el... el este, no? el jabalí oh, qué guapo esto tío el jabalí está ahí abajo, vale o sea, el jabalí el rinoceronte vale, este rinoceronte como veis como veis, un poco más fácil que el... con el que contábamos en la esta sombría como muere, hombre pero nos da el fragmento del árbol que nos viene muy bien y abajo es donde matábamos al fulano ese vale, desde aquí vemos la otra zona ya está Vale, esa es la zona de abajo, vale. Entonces ahora tengo que limpiar lo de los troles, ok. Queda un troll, bueno, hay dos trolls. No, 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 no. Vale, aquí tengo un objeto. Vale, ahora voy a explorar la cueva de los trolls. Porque nosotros hemos salido por aquí, por este agujero. Vale. 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 Bien. Esto está todo guapo, eh. Cuernito dorado para subir runas. Vamos. 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 Vamos a ver si esto tiene muerte. Vale. Si me tiro me mato. Con lo cual tiene que haber otra manera de llegar ahí. Vale. Vamos a ver. Nada, ahí mueres, si hay otra puerta ahí, parece ser una pared oculta. Que seguramente se llegue a través de las ruinas de Raon. Vale, pues voy a volver y lo dejaremos en este punto. Voy a descansar aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.